Muy buenas gente, espero que estén muy bien. Los fans estuvimos esperando durante mucho, mucho tiempo, pero finalmente se va a estrenar la película de Five Nights at Freddy's. Estamos cerquísima de la fecha de estreno y por ese motivo nosotros tenemos algunas novedades para mostrarles que llegaron a la tienda. Empecemos por este peluchito de Gran Rock Freddy. Pueden ver el detallito del antifaz celestito que tiene y también el rayito en el pecho. Esto lo distingue de la versión clásica de Freddy Fazbear. Muy chévere ese peluchito. Y por supuesto también tenemos las versiones clásicas. Ahí ven a Bonnie el conejito con su moñito rojo. Les muestro un poquito de Bonnie para que lo vean más o menos a perspectiva. Está muy, muy chévere, muy detalladito. Y por supuesto no podía faltar el protagonista de la franquicia, Freddy. Está con su sombrerito negro. Por supuesto también tiene su moñito de color negro. Está genial. Muy detalladito, muy chévere. Y el favorito de la gente, Foxy. Con su parchecito pirata. Con su zorrito rojo. Ahí ven sus orejitas. También en la parte posterior ahí lo pueden chequear. Está genial este Foxy. Y cualquiera de estos peluchitos los puede acompañar en este estreno que va a estar tan chévere. Y por supuesto también quiero recordarles que tenemos las deliciosas cremas con pisco del Grupo Colitas. Una gran forma de apoyar a los chicos. Tenemos esta de acá. Fresa. Por supuesto. También tenemos la de lúcuma. Y el sabor de guanábana. Buenísimo. Apoyemos a los chicos que hacen una obra tan genial. Cuidando a los perritos y los gatitos. Muy bien. Como siempre ya saben de aquí. Todos los productos se van directamente a las vitrinas. Y cuando gusten ustedes pueden visitarnos. Nos encuentran en la calle Octavio Muñoz Nájar. 126. Tienda 106. Primer piso. Centro comercial. El Conquistador. También pueden ubicarnos en todas las redes sociales. Como la Torre de los Comics. Y si desean pueden comunicarse directamente conmigo. Escribendome por WhatsApp al 959-756-095. Muchísimas gracias por haber visto este video. Hasta pronto.